Con permiso de la Presidencia, uso de esta tribuna para denunciar que estamos iniciando la discusión de un dictamen sin sustento técnico, particularmente en el impacto financiero, sin fundamentos técnicos necesarios y además con la ausencia de puntos de vista de amplios sectores de nuestra sociedad, reflejados en iniciativas que no fueron dictaminadas. Por eso no tiene el respaldo constitucional necesario. Necesitamos un dictamen sin maniqueismo. Permítame el orador, permítame el orador, por favor. Diputadas y diputados, con anterioridad a los dos oradores, el resto de los grupos parlamentarios les permitió que se expresaran. Le pido que podamos continuar escuchando a los oradores. Continúe, diputado. Necesitamos un dictamen sin maniqueísmos, uno que sea sostenido sin mentiras y sin ideas viejas. En la bancada naranja insistimos en cuatro puntos. Primero, compromiso con tarifas bajas y equilibradas para los usuarios y para los generadores de empleo con responsabilidad constitucional para el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Si no cumple, no le saquen. Segundo, necesitamos el compromiso en la Constitución con la transición energética en cada una de las ocho fuentes de generación de electricidad con plazos y metas concretas en un transitorio. Exigimos sin mentiras parar los abusos que generaron en el pasado y los privilegios que se dieron a generadores nacionales y extranjeros con una discusión seria en la legislación secundaria a través de la regulación del autoabasto, las tarifas de porteo, el cobro del respaldo, del net metering, entre otras cosas, para tener la tranquilidad y la claridad de que esto no se trata de que ustedes le pasen los contratos a los socios de la 4T. El nacionalismo de su propuesta está afincado en que hasta la nuera hasta la nuera trae a extranjeros a hacer negocios en Pemex. Permítame el orador, permítame el orador, por favor, permítame el orador, permítame, diputadas y diputados, nuevamente está iniciando el debate en dos ocasiones anteriores subieron oradores a tribuna y fue respetado su discurso por todos los grupos parlamentarios. Se les pide que sea el mismo caso para todos los oradores subsecuentes y que se pueda escuchar el posicionamiento desde tribuna. Continúe el orador. Tienen metidos a los extranjeros en Pemex como nunca antes y por último proponemos una reforma minera que le ponga aún hasta aquí a los saqueadores extranjeros y nacionales y dé beneficios directos a poblaciones, a municipios y a estados. Nuestro voto particular es una plataforma para construir un futuro para México con tarifas bajas y estables y con la protección del medio ambiente pero retiramos la moción suspensiva porque no vamos a ser obstáculo para que se vote el día de hoy esta propuesta aferrada a ideas viejas. Pido a la presidencia conceda un minuto de silencio en este sepelio de la reforma de López Obrador. ¡Gracias! ¡Gracias!